Más de un millar de personas han participado este fin de semana en la octava reforestación Alicante-Renace. Esta jornada, organizada por la Asociación Enamorados de Alicante, ha conseguido que familias enteras se congreguen en Cala Cantalar para poner en valor este enclave medioambiental. La reforestación se ha desarrollado de forma escalonada, facilitando así el acceso y la participación de los asistentes. El organizador de la jornada, Daniel Aguilar, ha explicado los ejemplares seleccionados y cómo se pretende hacer el mantenimiento de los mismos. Vamos a plantar más de 1.100 arbustos y árboles autóctonos en una zona delimitada por técnicos medioambientales, tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Alicante, que en un consenso en común hemos planificado esta reforestación a la que no le va a faltar de nada, va a tener su protección, va a tener riego durante los primeros dos o tres años y en verano vamos a intentar hacer un riego de emergencia. Luis Barcala, alcalde de Alicante, ha destacado la importancia de que las nuevas generaciones se conciencien con problemas tan importantes como es el cambio climático y ha señalado el gran trabajo que hacen los pequeños. Yo creo que la mejor imagen es ver sobre todo a los más pequeños, que son los que traen a los padres. Al final esa concienciación, ese saber que esto es tuyo, que lo tienes que proteger, es nuestro futuro y es nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo. Con esta ya son dos las reforestaciones llevadas a cabo este año por la Asociación Enamorados de Alicante.